Hola queridos seguidores, estamos aquí nuevamente, estamos listos para enseñarte a hacer este bello proyecto. Esperemos te guste y no olvides regalarnos un like, dejarnos tus comentarios, seguirnos en nuestras redes sociales tanto Instagram como Facebook. Y si tienes algún comentario y quieres hablar directamente conmigo, puedes escribirme a mi WhatsApp. Estamos siempre a tu orden y manos a la obra. Para enseñarte a hacer el proyecto de la pokebola, necesitarás tener un globo 12 pulgadas transparente. Necesitamos también tener dos globos 12 pulgadas, blanco y rojo. Necesitarás hacer la técnica de la manzana, que si no sabes cómo hacerla, puedes ir a nuestro video, a donde la enseñamos a hacer. En este caso usé un globo 5 pulgadas negro y un globo tipo twister 260 blanco. Para poderla hacer adicionalmente a eso, para poder hacer la pokebola, vas a necesitar tener un twister 160 negro. Y bueno, vamos a ver cómo se hace. Para realizar la pokebola vamos a necesitar utilizar este globo transparente y le vamos a introducir un globo rojo, que le vamos a dar unas vueltitas de esta manera para que sea mucho más fácil colocarlo dentro. Para calibrar este tipo de trabajo, usted lo va a hacer a través de los bombazos con su inflador manual. Cada bombazo cuenta una pulgada aproximadamente. Entonces vamos, una, vamos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Entonces, quince bombazos está ideal para hacer la pokebola. Vamos a dar un poquito de esta forma para que... Vamos a sacar, vamos a amarrar y vamos a hacer lo mismo con la blanca. Vamos a introducir la blanca, igual como hicimos el rojo, vamos a dar unas vueltitas para que sea mucho más fácil introducirla y procedemos a introducirla dentro del transparente. Para que se pueda expandir el globo de color blanco, usted necesitará colocarle un poquito, un poco de aire al transparente y posteriormente podemos inflar el brillante. Estoy estirando el transparente para poder tener más espacio. Ahora vamos a inflar el blanco con la misma cantidad de bombazos que hicimos con el rojo. Contamos de nuevo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Ya tenemos los quince. Procedemos a sacar el cuello del globo, amarramos y ahora vamos a tratar de amarrarlas entre ellas. Vamos a buscar el cuello del rojo, que lo tengo por aquí. Aquí lo tengo, fíjense, yo ya lo alcancé y lo voy a sacar por acá para poder amarrarlo. Aquí lo tengo, ¿ok? Aquí están los dos, el rojo y el blanco. Vamos a proceder a amarrarlas entre ellas. Le damos dos vueltitas y después que lo hacemos, sí retiramos este exceso que nos está quedando acá. Fíjense, de esta manera, logramos que ellas queden juntitas, no se muevan mucho y vamos a darle un poquito de forma. Fíjense que pues ya logramos tener los dos globos juntos. Y ahora lo que vamos a hacer es los detalles. Ahora vamos a proceder a colocarle un twister 260 alrededor en la unión de cada una para que no se nos vea la unión como tal. Disimulemos esa parte. Fíjense que ya va tomando forma. Y con el rulo del globo le damos una vuelta alrededor para fijarlo. Aquí ya tenemos hecho la técnica de la manzana y lo que vamos a hacer es amarrar aquí. Vamos a amarrar. Y fíjense, aquí ya quedó nuestra pokebola, bien fácil y sencilla de hacer. Esperemos te guste, la puedas poner en práctica y también la puedes hacer en la versión más pequeña, es decir, con globos 5 pulgadas. Vale, chao. Estamos a tu orden y recuerda dejarnos sus comentarios, darnos un like y seguirnos en nuestras redes sociales. Chao. Gracias. 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 Gracias.